Cuando den la orden, lo hagamos, ¿eh? Todos los veranos la misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran traparse. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran traparse. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran traparse. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran traparse. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran traparse. ¡A la primera, no se va a ir a la mañana! ¡Sacando! 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 Tres dos meses ¡Tres cinco meses! ¡Bravá la nueva! ¡Sacando! 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 ¡Sacando!